Música Dile al que está a tu lado No me jorobes así Dígale, no me jorobes Para que todo entendamos pues Porque el que está a tu lado te puede molestar Y te puede robar una bendición Ok Si no le entendió diga Don't bother me, así más o menos Pastor que eso da palabras Usted las dice siempre, de tanta cosa Ok Escúcheme Necesitamos estar atentos Hoy más que una enseñanza Viene una impartición profética de Dios Para nuestras vidas Para esta generación Mientras trabajaba para este mensaje Fui impactado poderosamente por el Espíritu Santo De lo que voy a enseñar Hay cero conocimiento mío Todo es lo que Dios me ha dado En la intimidad para este mensaje Así que Espero que tengas una actitud espiritual Abierta para lo que Dios va a hacer Y quiere hacer en ti Porque hoy Dios Va a darte coordenadas Hacia donde te quiere llevar ¿Estamos de acuerdo? Ok Ya lo voy a dejar quieticos Colóquese de pie un ratito Leemos un pasaje bíblico Oramos Y dejamos que el Espíritu Santo Nos guíe a toda la verdad Libro de Deuteronomio Capítulo 8 Versículo 7 al 10 El tema para hoy Diga conmigo La buena tierra Que Dios nos da Ok Dice así el pasaje De Deuteronomio 8 7 al 10 Ahí lo van a ver en pantalla Porque Jehová Tu Dios Te introduce A la buena tierra Tierra de arroyos De aguas De fuentes Y de manantiales Que brotan en vegas y montes Tierra de trigo y cebada De vides De miel Tierra en la cual No comerás el pan con escasez Ni te faltará nada en ella Tierra cuyas piedras son hierro Y de cuyos montes sacarás cobres Y comerás Y te saciarás Y bendecirás a Jehová tu Dios Por la buena tierra Que te habrá dado ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Ok ¿Será que le leo otro pasaje? ¿Sí? Donde diga que Dios te va a dar un peladero Que lo vas a sembrar Y no te va a dar sino lástima ¿Trabajarás todos los días Con el sudor de tu frente Para ganarte el pan de cada día? Esa es la palabra que quieren Esa fue la de Adán La maldición de Adán La nuestra es la bendición En Cristo Jesús Dios nos da una tierra De provisión Una tierra de bendición Una tierra donde edificaremos La gloria de Dios Y los sueños que están en tu corazón ¿Alguien más? Dígame ¡Aleluya! Levanta tu mano Ora por mí Ora por mí Bendíceme hoy Pídele al Espíritu Santo Que me dé palabra hoy Anula todo lo humano Padre Anula lo humano Y pon lo tuyo Tu palabra venida del cielo Edifique tu iglesia Tu palabra nos muestra el camino Tu palabra nos dé la voz profética Para este tiempo Tu palabra nos aliente Padre Tu palabra nos diga Cómo y dónde hacerlo Edifícanos Padre Con humildad Vengo delante de ti Vengo Padre Reconociendo mi incapacidad Y mi profunda necesidad Del Espíritu Santo Amado Espíritu de Dios Unge mi boca Unge mi mente Mi corazón Bendíceme Ayúdame a ser El canal por donde fluya la gloria Que tú has determinado Para esta generación Bendigo mis hijos espirituales Bendigo mis hermanos Bendigo cada persona Que nos sigue en la radio En la internet En Facebook Declaro tu gracia Sobre sus vidas Y una unción renovadora Que nos permite ser transformados Internamente En el nombre de Jesús Amén Y amén Ok Como casi todo lo que tengo Me lo dio Dios en la intimidad Voy a tratar de explicar poco Y que Dios nos ayude a entenderlo mejor Escucha esto Cuando Dios determina Un plan específico Para alguien Le asigna un tiempo específico A ese alguien Dice la Biblia Todo tiene su tiempo Y su hora debajo del sol Hay un tiempo Para moverte En tu destino profético Y según la carta A los hebreos El día de tu destino profético Es hoy Estoy diciendo Que el día de tu destino profético Es hoy Dios ha determinado Un día Hoy Para los soñadores El día de mañana Mañana empiezo El próximo mes Para el próximo año Díganle Díganlo conmigo Soñador Soñador Para los amargados Del pasado El tiempo de ellos Fue ayer Yo fui Estuve Me pasó Ayer Diga conmigo Ya pasó Me hicieron Me hirieron Me hicieron daño Ya pasó Diga ya pasó Diga si Diga si a si mismo Diga mi mismo Tu tiempo es hoy Díganle que está a su lado Por si no entendió Díganle Tu tiempo es hoy Ok Después de Dios Asignarle a ese alguien Un tiempo Dios va a preparar A ese alguien Y le va a establecer Los conductos Para preparar Y desarrollar A ese alguien Para lo que Él quiere hacer Que va a hacer Dios Le va a impartir El espíritu adecuado Para desarrollar El plan Que el cielo Determinó Tu no puedes Moverte En cualquier espíritu No estoy hablando Del espíritu santo Hablo del espíritu Entregado por Dios Tú fuiste Determinado A moverte Bajo un Delineamiento Espiritual Que determinará Tu éxito Tú podrías Cumplir las normas De la religión Y estar en el espíritu Contrario Al que Dios Te ha asignado Serás un religioso Fracasado Toda la vida Todos sabemos Que los discípulos Caminando con Jesús Juan y su hermano Que habían sido discípulos De Juan el Bautista Querían que cayera Fuego Para que consumiera La tierra A los pecadores Que no quisieron Aceptar Y cuando le dijeron Señoras que caiga Fuego La respuesta De Jesús Fue Ustedes no saben De qué espíritu Son O sea que tú Puedes caminar Con Jesús Y tener el espíritu Contrario Tú debes saber Bajo qué espíritu Te mueves Para lograr El plan Que Dios Tiene para ti Lo primero Que Dios Hace Son los tiempos Diga conmigo Los tiempos Lo segundo El espíritu Adecuado Son las sazones Diga conmigo Las sazones Dice la palabra Que los tiempos Y sazones Están en la sola Potestad del Padre El Padre Determina tu tiempo Y determina Tu identidad Después Lo siguiente Para ese alguien Es que Dios Le va a asignar Todo lo que requiere Para cumplir El plan Determinado Dios no mandaría Un ser humano A cumplir Un propósito En la tierra Si no le da Lo que requiere Para cumplirlo Por eso Sea que tú Lo entiendas O no lo entiendas Lo comprendas O no lo comprendas En ti está Todo lo que Dios Requiere Para hacer Una obra Maravillosa No necesitas Senos grandes Ni sacar Búsculos Ni rodearte De un carro Lujoso Basta Con lo que hay Adentro Es suficiente Ahí en ti Está lo que Dios Requiere Diga conmigo Aquí está todo ¿Qué debe hacer Ese alguien? Debe comenzar A moverse En sujeción Para poder Llegar Hasta el depósito Donde Dios Le dejó La leche Y la miel Que va a usar Para el propósito En la tierra Dios tiene Una leche Y una miel Para ti Que no es La misma leche Y miel De tu hermano Tu hermano Puede encontrar La de él De que te sirve Que tu hermano Encuentre la de él Si tú no encuentras La tuya Por ahí tu hermano Te va a dar migajas De vez en cuando Tú no fuiste diseñado Para que alguien Te dé migajas Tú fuiste diseñado Para una leche Y una miel Que tú debes administrar En gloria Para tus generaciones Ese es el diseño De Dios Dios te ha asignado A sí mismo Unas obras En las cuales Debes caminar Esas obras Dice la palabra Fueron preparadas De antemano Para que tú Camines en ellas Tus grandes dolores De cabeza En la vida Ha sido por caminar Por las sendas Donde Dios Nunca te puso Todas las veces Que decidiste Por ti mismo Te apartaste Del camino Que Dios Te había trazado Por eso Hay que volver Al camino Hay que volver A la senda Tú tienes que encontrar Tu destino Profético Y cuanto más rápido Comiences a volver A la senda Que Dios te trazó Más rápido Se cumplirá El propósito De Dios No pierdas Más tiempo Tu tiempo Está limitado Tú eres un hombre Una mujer Limitado a tiempo Y espacio Si tu tiempo Se va Tu bendición Se pierde Después del tiempo Y todo Todo el aparataje Que Dios Hace Para que tú Puedas venir Queda algo Muy importante Que a veces Descuidamos Y es que Dios A una persona Con la cual Tiene un propósito De gloria Le asigna Un lugar Un lugar Que te ha sido Determinado No para subsistir Sino para conquistar Yo le decía A mis hijos Ahora en la radio Que esto es como Con las frutas Si usted siembra Un coco En una costa Va a comer cocos Pero si usted Ese coco Lo siembra En un páramo Lo único Que le va a dar Eso es lástima En los páramos Se siembran papas Y hay mucha gente Que tiene La unción De Dios Para determinado Lugar Y están en el lugar Equivocado Por eso No dan resultado Por eso Los ponen En otro lugar Y ahí si florecen Pero porque hay así Y aquí no Porque estaba diseñado Para un lugar Tenía una unción Espiritual Para un sitio Determinado A eso lo llamamos La asignación De lugar De parte de Dios Para ti Cuando Dios Te asigna Un lugar De conquista Es un lugar De posicionamiento No vivirás Como las ratas Escondidos En medio De los huecos Es un lugar Para posicionarte Donde Dios Te pondrá En alto Para exhibir La gloria De él En ti No para exhibir Tu gloria Sino la de él En ti Cuando tú llegas A ese sitio Que Dios Te asigna Solo es pisarlo No sé si tú Lo entiendas O no lo entiendas Pero espiritualmente Se sabe Que al pisar La planta De los pies Todo lo que esa persona Toca es de él Por determinación divina Eso no significa Que no va a enfrentar Oposición No Por el contrario Cuando alguien Asignado por Dios A un lugar Llega a ese lugar El hombre fuerte De ese lugar Sabrá Que quien acaba De entrar Por los linderos De esa nueva ciudad Es alguien Que carga Una unción Que va a aplastar Y a destrozar Todo lo que se le oponga Porque ha sido Determinado por Dios Para conquistar El diablo Sabrá que te tiene Que atacar Porque tú eres El enemigo Para él Tú has sido enviado A esta nación Y a este lugar En este tiempo Para hacer una obra De liberación Sobre esta tierra Dios lo ha planeado Para ti Y el diablo lo sabe No sé si lo entiendas O no lo entiendas Pero fuiste dotado Para desplazar Y aplastar Todo lo que se te oponga A los propósitos De gloria Que Dios tiene contigo Todo este proceso Se completa Con una gracia Particular Que Dios le da A cada uno De esos De ese alguien Que escoge Una es la gracia De mi hermano Otra es la gracia De mi hermano Otra es la gracia De mi hermana Cada uno Tiene una gracia Que Dios le ha dado Para poder conquistar Esa gracia Va a manifestarse Sabiendo Una norma Que está en romanos Ocho Y es Que en tu posicionamiento De esa tierra Para la cual te escogieron Todas las cosas Que te ocurran Serán usadas Para tu bien Porque a los que amamos A Dios Todas las cosas Nos ayudan a bien Dicen Esto es a los que conforme A su propósito Han sido llamados No como dicen Los irresponsables Que usted hace Lo que le da la gana En su vida Y Dios lo va a usar Para bien No Dios va a usar Para bien Lo que te pase En tu tierra De asignación Porque Dios sabe Que tú has sido puesto allí Y toda circunstancia adversa Ha sido un contrataje Del diablo No contra ti Sino contra la invasión Del reino de los cielos Contra ese hombre fuerte Por lo tanto Dios sabrá usar Lo que para ti Fue un fracaso Como un instrumento Para hacerte crecer Y fortalecerte aún más Alguien dígame En este lugar Estamos claros hasta ahí Ok De ahí en adelante Todo depende De que ese alguien Que eres tú y soy yo Conozca el propósito Se entere del propósito Pueda descubrir en su vida El plan de Dios Y una cosa muy importante Pueda creer Que él es el escogido por Dios Para lo que va a hacer Vaya cosa difícil Que es enseñarle a un evangélico Usted fue escogido por Dios Para algo grande Para él más fácil Entiende que la mamá De ella Es la persona más grande Del mundo Y que el papá Es el superhéroe Pero vaya difícil Que entienda De que usted Ha sido escogido por Dios Escúchame Si tú no conoces El propósito De tu vida Si no descubres El plan del cielo Si no caminas Creyéndote Que tú eres El designado por Dios Habrás arruinado El propósito eterno De Dios Y te tengo Una mala noticia Pasarás por la tierra Como un ser humano Más A quien Dios Perdió Y un ser humano A quien Dios Le pedirá cuentas Por haberle abortado Un plan de gloria Que tuvo en la tierra Le dito así Diga Ayayay Diga Ayayay Caína dijo Ayayay No dolió Si dolió O es que están Ya el dolor No lo alcanzaba a persistir Estamos bien Dígale que está a su lado Vamos bien Dígale que está a su lado Vamos bien No entendió la última parte Ok Si tú no logras Entender el propósito Conocer el plan Y caminar En ese plan Vas a pasar por la tierra Como un ser humano más A quien Dios Perdió En su propósito Y quien tendrá Que darle cuentas a Dios Por haberle hecho Abortar un plan de gloria En la tierra Yo no quiero Que un día Dios me diga Tenía planes contigo Rubén Pero no permitiste Tú eras tan sabio Tan sabio Tan sabio Que no me dejaste actuar La pregunta siguiente es ¿Dónde estás tú En todo esto? Escúchame hijo Muchas veces pensamos Que el conocimiento eterno de Dios Le permitió a él Llamar a ciertos hombres y mujeres Que están relatados en la Biblia Pero sabes Nuestra pequeñez humana No nos permite pensar y entender Que tú y yo somos parte de ese llamado O sea ¿Cómo hago yo para entender Que así como Dios llamó a Abraham Me llamó a mí también? ¿Cómo puede Victoria pensar que si Dios llamó a Ruth ¿Por qué no la llamó a ella también? Pensamos que hay unos niveles diferentes Es que será gente de otro estirpe Si la Biblia dice Que ellos eran gente con pasiones sujetas Eran sujetos a pasiones tales a las nuestras Es más Muchos de ellos eran peores que nosotros Con todo respeto Yo nunca he tenido las intenciones que tuvo David Debe ser porque me ha faltado Me ha faltado la oportunidad Hay que ser honesto con nuestra naturaleza Claro porque es que él era un rey Y yo Un pobre tipo de mensajero en bicicleta Y después en un banco trabajando Que iba a poder Escúchame Hay algunas verdades bíblicas Que asustan al evangélico normal Y yo espero que si a ti te asusta Y se te quita el susto Dígale que le quita el susto Dígale que está a su lado De ese susto Escúchame Nos asusta saber Que fuimos conocidos Desde antes de la fundación del mundo Eso está en Hebreos 1.4 No se lo voy a leer pero ahí está Nos asusta saber Que nuestro embrión Lo vieron sus ojos Y sabe que es lo más bello De ese texto en Salmo 139 Dice que todo lo que se hizo de mí Fue siguiendo lo que ya estaba escrito En su libro Usted sabe que significa eso Que Dios en su libro Escribió un capítulo Que se llama Rubén Quijano Y comenzó a diseñarme Y cuando fue a hacerme Se aseguró Que tuviese todos los ingredientes Que él determinó Que necesitaba No para pasar por la tierra Como si yo fuera Tom Hams Sino para que pasara por la tierra Siendo el objetivo de Dios Si porque algunos están descontentos Con su perfil Aquí la cuestión No es que tú seas La persona más grande del mundo Sino que seas la persona Más grande de Dios Para tu propósito Eso es lo que cuenta Eso está en el Salmo 129 16 Seguimos hablando de sustos Ok Nos asusta saber Que cuando Dios Quiso sacar mi exen En esta tierra Dice Hebreos Me preparó un cuerpo Es decir Para usted Usted dice Yo vengo de mi sacrosanta madre Y mi sacrosanto padre Para usted Pero para Dios Es diferente Hizo en el libro Lo escribió Y dijo Donde ponemos este personaje A nacer Pongámoslo a nacer En el año Está bien 64 Modelo de 64 El modelo de los mejores carros 64 O yo Los del 65 No le ganan Modelo de 64 Con una señora Llamada Elena Y con un señor Llamado Andrés En un perfil Colombiano De esa época Padre Porque no me puso A nacer en Mónaco A mí Con los príncipes Allá Se nos pierde El personaje Lo necesitamos Con estas características Porque tú No viniste a hacer Lo que tú quieres ser Rubén Tú viniste a hacer Lo que yo determino Que tú vas a hacer Para hacerme útil Por eso Mírate al espejo Sea quien seas Así no te quieras Tú eres diseñado Perfectamente Para un propósito Determinado Naciste en el lugar Determinado Con la familia Determinada En el tiempo Determinada Para que todas Las circunstancias Congrueran En un tipo de persona Como el que eres Que es el que Dios va a usar Nos asusta saber Que hoy vemos Por un espejo Pero un día Conoceremos Como fuimos conocidos Eso está en 1 Corintios 13, 12 Es decir Hoy yo veo La espiritualidad Como por un espejo Dios Jesús Pero un día Cuando yo me muera No crea que voy a morirme Y voy a decir Ay donde estoy No al contrario Cuando yo me muera Voy a decir Uepa otra vez en casa Eso era un sueño Eso era una misión Aquí estoy otra vez en casa Me estoy viendo Como siempre me vieron En el cielo Esto es lo que soy Ese era mi papel humano Esta es la verdadera Personalidad eterna Que tengo Y seré recubierto De la gloria de Cristo En mi vida Si con todas estas muestras Tú no crees Te hago una pregunta Busca en la Biblia Una sola persona Que haya escogido a Dios Uno solo Que haya dicho Señor Vea yo voy Señor yo estoy Señor yo Si tenemos el profeta Que yo envíame a mí Si pero ese es un llamamiento Profético que no ve En ese mismo profeta Dice que él lo escogió Desde antes de la fundación Del mundo Es más hubo gente Que se acercó a Jesús El famoso Endemoniado gadareno Quiero ir contigo Jesús le dijo No vaya para su pueblo Mijo Eso no es para usted Es para el que el padre diga Usted vaya Usted es útil en su pueblo Usted no llegó a meter aquí Entre mis discípulos Nos arma congresos De guerra espiritual Y necesitamos que vayas A liberar gente allá afuera Todas Absolutamente Todas las personas Que Dios usó En la biblia Fueron personas A quien Dios Escogió Para un plan Determinado Por Dios Y no por ellos Si tú no entiendes Esto Si no crees Esto hijo No podrás Entender La verdadera Dimensión Del cristianismo Pensarás Que Jesús Vino a repararte Los daños Que tú hiciste En la vida Pensarás Que Jesús Vino a complementarte A ti Que eres La quinta maravilla Del mundo Y entonces Jesús vino a ayudarte Ese cristianismo Es mediocre No es real El cristianismo real Es que yo No tengo en mi nada Pero él me escogió Para hacer algo Y soy llamado Por él Determinado por él Tengo el respaldo De él Él me va a ayudar Eso se llama Cristianismo Pero te recuerdo Algo más El hecho De haber sido Escogido Y llamado Por Dios Para un propósito Específico ¿Cuántos entienden Eso ahora? Que son llamados Y escogidos Por Dios Para un propósito Específico ¿Cuántos? Levanten la mano Yo lo veo Esa razón Que ahora tú me das Sabiendo que eres Escogido Para un propósito Te hace responsable De ese llamamiento Hay una sola persona Que puede truncar El destino De tu vida Tú Solo tú Te puedes dar Del lujo Decirle a Dios No Y Dios te va a respetar Solo tú puedes Dedicarte a hacer Tu propia historia Y Dios te va a respetar ¿Qué hará? Levantar a otro Tal vez en otra generación Tendrá que esperar 70, 80, 150 años más Pero lo va a hacer Mientras Te espera Para que arregles Cuenta con él Ok Vamos a darle Me puedo quitar el saco Que esto va a calentar Más de lo que está Gracias Ok Escúchame esto Todo propósito divino Con un ser humano Está ligado A un lugar Determinado ¿Cuál es la razón? La razón es muy sencilla Es que cuando Dios Llama a alguien No es porque Dios Quiere hacerle La vida grandiosa A ese alguien No Es porque Dios Tiene una necesidad En la tierra Y levanta Un instrumento Para llevar salvación Y esperanza A un lugar determinado Cuando Dios Te hizo a ti No estaba pensando En ti Estaba pensando En millones de personas Que deben ser Impactadas por ti Vamos a revisar Un poquito La historia De algunos personajes Si me ayudan Por favor Que se me quedó Mi toallita Muchas gracias Ahí en mi escritorio Quedó por favor En el escritorio Está mi toallita Comencemos con el primero Adán Todos han oído Don Adán Ok Escúchame Adán fue creado Y comisionado Por Dios Pero antes Dios se ocupó De prepararle Un lugar Desde donde Adán Debería operar Es el famoso huerto Del Edén Pasó seis días Preparándole Y en ese sexto día Después de tenerle todo Lo hizo a él Es decir Primero el lugar Y después el personaje Diga conmigo Esa frase de alta filosofía Diga Primero el lugar Y después el personaje Claro Nosotros hemos atendido A la vida al revés Primero somos nosotros Y después el lugar Por eso nos va tan contrario A lo que Dios dice Gracias Cuando Adán Pecó ¿Cuál fue el castigo De Dios? Lo sacó Del huerto Es decir A partir de este momento Adán Tú no tienes El espíritu Necesario Para dominar Este huerto Y para cohabitar Con el árbol De la vida Y su fruto Debes estar afuera Nuestra desobediencia Nos deshabilita Para el lugar Donde Dios Nos ha determinado Adán había perdido Su capacidad De ser influencia Para su huerto Por eso necesitaba Abrirse camino En la vida ¿Qué haría Dios Entonces a partir De ese momento? Diría don Adán Ha sido un placer Conocerte A partir de este momento Tú ve por tu camino En la tierra Yo voy por el mío Entrégame un primogénito Tuyo Yo voy a comenzar Un proceso Con un hijo tuyo Para hacer contigo Lo que tú no quisiste hacer Y escoge hacer Y a partir de ahí Toda la Biblia Nos relata La historia De los primogénitos Que Dios se guardó Alguien para hacer Lo que Adán No quiso hacer A tal punto Que cuando Cristo viene Jesús es llamado El postre de Adán Cuando en la familia De Adán Hubo problemas Entre Caín y Abel Todos sabemos Lo que pasó Caín mató a Abel Y Dios lo maldijo ¿Cuál fue la maldición De Caín? ¿Sabe que le dijo Dios? Te vas de Errante Y le dice Dice la Biblia Que se fue Caín Y habitó en la tierra De Not Not N-O-D Not Y esa palabra Traduce Errante ¿Cuál fue la maldición Que Dios le puso A Caín? De aquí en adelante Te vas a la tierra Y no tendrás Un lugar de asignación En el planeta Para ti Todo lugar Que tú pises No será tuyo Serás un extranjero Donde estés Hasta en el lugar Donde esté tu mamá Amamantándote Allí serás Un extranjero No hay nada más triste Para un ser humano Que pasar por la tierra Sin saber el lugar Donde Dios Lo va a hacer florecer Hay razas Que son errantes Y miren los resultados Catastróficos Que tiene en su cultura Dejemos a Adán Y a Caín Vámonos donde Abraham La siguiente muestra Clara en la Biblia Fue la de Abraham A quien Dios llamó Con un destino Específico Y le dijo Deja tu tierra Y tu parentela Y vete a la tierra Que yo te mostraré Abraham es el padre De la fe Todos lo conocemos Como el padre de la fe Abraham tenía Una fe poderosa Pero escúchame La fe poderosa Del padre Abraham No servía para nada En Ur de los Caldeos Su espíritu No operaba Con autoridad En la tierra caldea El espíritu Que había recibido No servía Para invadir Conquistar Y posicionar A su generación En Ur de los Caldeos Si él se quede en Ur Hubiera sido uno más De los perdedores Y Dios dice A este tipo Tengo un plan Que es lo primero Que quieres que haga Señor Y Dios le dice Vete de tu tierra Y deja tu familia Dios nos necesita Muchas veces Fuera de contexto Para sacar de nosotros Nuestro más alto potencial Todos sabemos Lo que le pasó a Abraham Él se fue a la tierra prometida Llegó a la tierra prometida Y sabe que le pasó Apenas llegó Hambre Dice que fue tanta la hambre Que tocó que agarrara Su mujer E irse para Egipto Se fue para Egipto Momentáneamente Después de estar en Egipto Sabe que hizo Volvió a Canaán Para retomar Su destino profético Porque lejos Del lugar de tu asignación No tienes destino profético ¿Usted está oyendo Lo que yo le estoy diciendo? Lejos de tu lugar De asignación No tienes destino profético Abraham Lo entendemos mucho más fácil Los emigrantes ¿Habrá aquí algún emigrante En este lugar? Levanten la mano Que no vamos a llamar Emigración Levanten la mano Abraham es entendido Por nosotros los emigrantes Porque a él también Le tocó dejar tierra Y parentela Para irse a una tierra Que no conocía Escúchame hijo Tú fuiste movido De un lugar Donde naciste ¿Sabes por qué? No creas que es porque Dios allá no te podía alimentar Ni podía pagar las deudas Que tenías No creas que Dios No puede tener sueños Latinoamericanos Solo americanos Dios allá te podría prosperar Como ha prosperado A cientos y miles de personas ¿Sabes por qué Dios Te sacó para este lugar? Te lo voy a decir así No tienes el espíritu Y la investidura Para conquistar El lugar de tu origen No está dentro de ti El espíritu Para conquistar Esa tierra Si Dios te deja en esa tierra Te vuelves un esclavo De esa tierra Y de esa cultura Y Dios te necesitaba sacar Para que encuentres Tu destino En tu tierra de origen Tú serás uno más Y Dios no podrá ser contigo Más de lo que hace Con cualquiera De tus familiares allá Entiéndelo Así con la cabecita de gasilla Así Entra Entra Diga Me movieron Por mi destino profético El despistado Que es un hermano Que viene a la iglesia Ocasionalmente Me dice aquí por el interno Me dice Pastor Pero si yo me vine Trampeando Yo le mentí A mi gracia A esa gente Onde se cueste La verdad Me sacan De aquí tallado Yo no sé Los planes Que Dios haya permitido Pero suelen decir Que Dios escribe Derechos Sobre renglones torcidos Y sobre tramposos Como Jacob Dios da bendición Y les endereza la vida El problema es que El tramposo Quiera seguir Trampeando toda la vida Pero si tú Entraste mal A este lugar Tus pies ya están aquí Lo que pise La planta de mis pies Es mío Dios te puso De aquí Nadie te puede sacar Ni el mismo infierno Puede contigo Si tú entiendes Este principio Hace unos días Hicimos una oración Guiados por el Espíritu Santo Pidiendo perdón al Señor Por toda la gente Que le mentió de migración Ya le mintió ¿Qué quiere que vaya Y le diga El Señor de migración Yo le dije mentiras Cuando llegué No se las dé más santo Que Dios Ya pasó Las cosas viejas Pasaron Todas son hechas nuevas Deje eso en el pasado Y construye una vida recta Aquí para adelante Es tan serio Lo que yo te estoy diciendo Hijo Que el mismo Señor Jesucristo No fue reconocido En el lugar De su crianza Todos sabemos Que fue a Nazaret Y allí no pudo Hacer milagros Los conocidos Ya sabemos También no le dieron La honra Que él requería Para que la unción Dada por Dios A Jesús Operara En Nazaret Escúchame esto En tu lugar de origen En tu pueblo En tu país De donde tú vienes Estás destinado A ser solo Un carpintero más Pero si sales Buscando El destino Profético De tu vida Serás un instrumento Salvador En cualquier lugar Del mundo Donde Dios te ponga Vas a dar El fruto de gloria Porque allí está Determinado por Dios Para ti Que sea fructífero Ahora hay muchos Que quieren ser carpinteros Se adquieren la vida De Nazaret Ay es que Don Apolinar El de la esquina Como lo recuerdo Ese viejito Ya está de murió Usted todavía Acuerda de él Doña Encarnación La que me cosía Los zapatos Ay esa viejita Déjela por allá Que siga cosiendo zapatos Que usted fue diseñado Para tener empresas De zapatos Y bendecir A gente como ella Y de al empleo Es el diseño suyo Usted va a seguir Mendigando tonterías Cuando tiene una gloria Que construir con Dios Escúchame hijo Tú has recibido Del cielo Un espíritu Que opera En el lugar Donde tú Estás Hoy No se trata De que haya lugares Difíciles O infranqueables Es mentira Se trata De personas En el lugar Equivocado Y con la actitud Equivocada Pastor esto aquí Es muy difícil Hacer iglesia Mentira Para ti cobarde Tal vez está En el lugar Equivocado Te mandan Por otra parte Mire yo le voy a Poner un ejemplo Aparecen los gringos Y nos los mandan Para América Latina Abrir iglesias Abren una iglesiota De mil, dos mil, tres mil Personas Se llenan Esos gringos Usted los manda Estados Unidos A predicar Y no los va a ver Ni la mamá ¿Cuál es la razón Para que esos gringos Muevan multitudes Allá Y en Estados Unidos Nadie los conozca Porque no tienen El espíritu Para su nación Tiene un espíritu Para engatusar Indios allá Yo quiero que tú entiendas Que cuando Dios te formó No te dio el espíritu De tu nación Te dio el espíritu Para esta nación Te mandó a conquistar Otra tierra Te ha diseñado Para algo grande Redeja y revienta Esos linderos De tu pequeñez anterior Y mírate Como el hombre y la mujer Que Dios va a usar Para algo grande Hay un ejemplo Particular aquí Que es el de Benny Hinn Benny Hinn Ha conquistado el mundo Predicando el evangelio Nuestro respeto para él Pero escúchame Estudia la historia Y te darás cuenta Que Toronto Fue su sepultura ministerial Y aquí se fue fracasado Debiendo más de 100 mil dólares Destruido y vuelto pedazos ¿Por qué un tipo Es destruido y vuelto pedazos En Toronto y se va Y termina siendo Quien es hoy? ¿Sabes por qué? Porque no tenía el espíritu Para este lugar Ahora Benny Hinn viene Por ahí cada dos años Predica Llena un lugar Y hace milagros Porque tiene un espíritu Para venir a bendecir Pero no para conquistar Eso no lo determina el hombre Eso lo determina Dios ¿Seguimos hablando o qué? Hablemos de Jacob Existe gente Que por diversas razones Deja el lugar de asignación Y cuando dejan el lugar De su asignación Pierden el norte De su visión para la vida Eso le pasó a Jacob Todos recordamos Que debido al hambre Jacob se fue a Egipto Igual que hizo su abuelo La diferencia es que Jacob se quedó viviendo En Egipto Él no sabía Que el lugar Donde estaba pisando La planta de sus pies No era el de él Era un lugar de esclavitud Para sus generaciones Pero él no lo sabía Lo que no hizo su abuelo Abraham Al volver a su lugar De asignación Recuerda que Abraham Fue a Egipto y volvió Jacob no Lo que hizo Abraham fue volver Y tuvo una unción Para entregarle A su descendencia A Isaac Y al mismo Jacob Pero sabes Que hizo Jacob Dejó sus generaciones En Egipto Y con ello Los convirtió En esclavos El lugar De tus generaciones Es el lugar De tu asignación Usted está oyendo Eso lo que Dios Le está diciendo O sea No estamos hablando Solo del lugar Que a ti te gusta Estamos hablando Del lugar Donde tus hijos Serán bendecidos Si tú sacas A tus generaciones Del lugar De tu asignación Los entregarás En manos Del enemigo Tal vez tú Los vas a poder Cubrir por algunos años Mientras está vivo Pero cuando tú Partas de este lugar Ellos quedarán Sin cobertura Y estarán pisando Con la planta De sus pies La tierra De su esclavitud Jacob Jacob Fue a Egipto Por una bendición Momentánea Para subsistir ¿Cuál fue el grave Error de Jacob? Analízalo en la Biblia Bendijo a Faraón Y tú no puedes Bendecir Con la bendición De Dios Lo que Dios No ha bendecido La bendición Que tú tienes No es para dársela A cualquier mundano Es para dársela A tus hijos Lo que Dios Le había entregado A través de Abraham De Isaac De su abuelo De su padre Ahora él se lo estaba Entregando a Faraón Esa fue la razón Por la que Dios Tuvo que endurecer El corazón de Faraón 400 años después Para liberarlos Porque tenía que sacarlos A sangre y fuego Porque no había sido Algo que el diablo Había conquistado Sino que Jacob Lo había entregado Jacob fue a Egipto Para obtener una bendición Momentánea Sí Pero entregó Lo que él tenía Para sus generaciones Y escúchame esta frase Hijo Es preferible Ser un humilde Campesino Pobre y en escasez En el lugar De tu asignación Que ser el segundo Amando de Faraón En la tierra De tu esclavitud La bendición No es tener plata La bendición Es tener el favor De Dios contigo Tú con plata Y sin el favor De Dios Serás un desdichado Esa plata Te va a acabar Y te va a acabar Esa plata Y más te acaba Pero tú con el favor De Dios En cualquier rincón Mientras sea el rincón Donde Dios te puso Vas a prosperar Y tendrás bendición Y abundancia Y la bendición De Jehová Es la que enriquece Y no añade tristeza Hablemos un poquito De la tierra prometida ¿Ya vamos bien o qué? ¿Estamos enchufados? Ok Cuando Dios Determinó sacar De la esclavitud Al pueblo hebreo ¿Cuál fue la promesa Que le dio? Le dio la promesa De una tierra prometida Diga conmigo Tierra prometida No te quedó No le dijo Te voy a dar plata Te voy a dar esto Te voy a hacer iglesia Tierra Diga conmigo Tierra Lo que Dios reparte Es tierra Y esa tierra Fue designada Por Dios Con coordenadas Estratégicas Veámoslo en Josué 1 4 al 6 Oiga como Oiga lo que le dijo Dios a Josué Lo que era para ellos Desde el desierto Y el Líbano Hasta el gran río Éufrates Toda la tierra De los seteos Hasta el gran mar Donde se pone el sol Será vuestro territorio Nadie te podrá Hacer frente En todos los días De tu vida Como estuve Con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Esfuérzate Sé valiente Porque tú repartirás A este pueblo Por heredad La tierra De la cual Juré a tus padres Que les daría Y más adelante Dice Y todo lo que pisara En la planta De tus pies Es tuyo Esa frase Todo lo que pisara En la planta De tus pies Los evangélicos Lo han usado Como un Como un Como un cliché De suerte Estoy pisando Este carro Es mío 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 Diga que está De la religión Yo he visto gente Lo piso Lo piso Lo piso Lo piso De la religión De la bobada ¿Te crees que Dios Actúa así? O sea Estrena el cerebro Por favor Eso no es para que Usted ponga el piecito Entienda Cuando Dios Les da Esa frase De todo lo que pisara En la planta De tus pies Están Atrás del desierto Y listos para entrar O sea Si logras ser Mayor que tus generaciones Que se devolvieron Los cobardes Al desierto Y pasas a pelear Con los anaseos De ahí para adelante Lo que pise Tu pie es tuyo No creas Que Dios Te va a entregar Por herencia La cobardía De tu desierto No, no Alguien dígame ¿Por qué Haz caras así Como tristes? Escúchame hijo Todos sabemos La historia Del pueblo hebreo Yo llegaron A la tierra prometida Y tuvieron miedo De los anaseos Y Moisés cometió El grave error Quiso implantar La democracia Quiso congeniarse Con ellos Y buscar un acuerdo Nunca un hombre De Dios Busca un acuerdo Con incrédulos Así sean la mayoría Un hombre de Dios Va adelante Donde Dios le dijo El que se quede Que se quede Yo voy donde Dios Me dice Aprende eso Para tu familia Pero que es que Mis hijos no les guste Y quien dijo Que es cuando les guste Es donde yo digo Yo soy el que pone Visión en mi casa Cuando usted crezca Mi hijo La pone con su mujer Usted verá si su mujer Lo manda a usted Pero yo si lo voy a decir A usted a donde vamos Si usted quiere Desgraciar su vida La desgracia la suya No la mía Ni la de mi familia Eso no lo sabía Moisés El resultado De esa falta De fe Fue que los envió Al desierto 40 años Tú podrías Pasar tu vida Pisando el desierto Que se te asignó Por tu cobardía Por la cobardía De no enfrentar Los anaseos En el momento indicado Por haber renunciado A tu asignación Cuanta gente Se ha ido De Canadá Llevándose Unos cuantos miles De dólares Hacer la gran vida En Latinoamérica En 3 o 4 años Vuelve de empezar De cero Otra vez a comprar En el dollar store Y en el ¿Cómo se llama? Ballou Village Otra vez Cuando una persona No entiende La fe Para entrar a poseer Tiene que entender Y aprender A vivir En un desierto ¿Cuál es el propósito Del desierto? Si usted mira Esa gente Del desierto Nunca más Tuvo una oportunidad De entrar El propósito Del desierto Era usar A los faltos De fe Para preparar A los hijos Para que los hijos Tuvieran la Berraquerita Que ellos no tuvieron Ojo Tus hijos Para ser fuertes Necesitan un desierto Si tienen un padre Flojo Todo lo que tú Les limitas Pobredito Mi muchacho Que no viva Lo que yo viví Entonces va a levantar Un zángano Peor que usted Que viva Que aprenda A cohabitar Con el sol A cohabitar Con los escorpiones A vivir En medio De dificultades Para que tenga La fe De llegar Donde yo No pude llegar Sería muy triste Pasar por la vida Pisando el lugar De tu sepultura Mientras Dios Espera Que tú mueras Para poder usar A tus hijos Donde tú no quisiste Llegar Quienes no asumen Su responsabilidad Histórica De conquista Van a recibir Una nueva Asignación De Dios Se llama El desierto El desierto Es la tierra Prometida Para los que No tienen fe Para los cobardes Para los que Buscan lo fácil Porque la tierra Prometida Por Dios Es una tierra Que fluye Leche y miel Pero a la cual Hay que entrar Peleando Solo los valientes Van a enfrentar Gigantes Y lo van a vencer Y van a conquistar Y van a derribar Muros Y van a acabar Con enemigos Y van a poseer Y van a sembrar Y van a haber cosechas Y va a haber productividad Y darán herencia A sus hijos Solo los valientes Que tengan fe Para creer La visión de Dios Alguien diga amén Sabías tú Que todos los conflictos Del pueblo hebreo Hasta hoy Son por motivo De tierra Todo lo que Están peleando Es por una tierra Pregunto ¿Cuál es tu tierra? Porque como yo sé Que usted Alguno está pensando ¿Será que yo me vine Y mi pueblo natal Y esa es mi tierra? Yo que estuve En New Jersey Seis meses ¿Será esa mi tierra? Yo que estuve En España ¿Será esa mi tierra? Ok Escúchame El lugar donde tú estás Donde te encuentras hoy Y donde recibes Esta revelación De Dios Es el lugar Donde Dios te tiene Ocúpate de estar allí Ahora Tú Estás determinado A vivir un conflicto Tu lugar De asignación Será el lugar De conflicto Tuyo Con Satanás No creas Que vas a entrar A la tierra prometida Bienvenido A la tierra prometida Le van a decir Como en el aeropuerto Welcome to Canada No, no, no El diablo no va a decir Welcome to Canada El diablo va a decir A que te saco A que te acabo A que te destruyo La familia A que te hago Volver a tu país Con el rabo Entre las patas Es el propósito Del diablo Usted para entrar A su tierra prometida Tiene que enfrentar Al que la posee Se llama Satanás Pero escúchame Si no eres De los de fe Y eres cobarde Te devuelven al desierto Y te tengo una noticia En el desierto No peleamos con Satanás Los habitantes del desierto Pelean es con Dios Es Dios El que se va a convertir En el enemigo tuyo Que todos los días Te va a recriminar El haber desechado El plan de gloria Que tenía para ti Cada escorpión Que te aparezca En el desierto Verás a Dios Decirte Eso te pasa por flojo Porque en vez de estar Cuidando tus hijos De escorpiones Debiste estar cuidando Las frutas Que le ibas a dar A ellos De la tierra Que yo te doy Es por eso Que es mejor Ser valiente Porque pelear Contra Dios Nadie gana Pelear contra el diablo Si va de parte De Dios Va ganado Ya ganaste Escúchame Cuando el pueblo hebreo Fue invadido Por Nabucodonosor En el año 732 Llevó los cautivos Desde Israel Para Babilonia Se los llevó Ahí va Daniel Y todos sus amigos Y toda la nación Fue llevada En esa famosa diáspora Escúchame Esos que se fueron Tenían todavía La promesa divina Sobre ellos Eran descendientes De Abraham De Isaac Y Jacob Pero si tú miras La Biblia Mientras estuvieron allá El destino profético De ellos se detuvo La razón No estaba en la tierra De su asignación El diablo Los había movido Del lugar Para detener El reloj profético Que hizo Dios Esos 70 años De cautiverio Se dedicó A trabajar Para hacer Lo que llama la Biblia Hacer volver La cautividad De Sion Dios dice Necesito es que vuelvan Necesito que vuelvan A poseer la tierra Una vez que ellos Ponganle los pies En la tierra Que yo les di Volverán a ser Nación gloriosa Y eso fue lo que Dios hizo Cuando tú estás lejos De tu lugar De asignación Se detienen Los propósitos De Dios En tu vida ¿Me entendieron O no me entendieron Eso Hermano Eso con Con el Señor Donde uno esté El Señor Lo respalda ¿Sí? ¿Dónde aprendiste esto? Primera de Jericó 19.45 ¿Qué? ¿En la Biblia ¿De quién aprendió Usted eso? Que eso Donde uno esté El Señor Lo respalda ¿Sí? Eso es pura rebeldía Escondida en Biblia Es mentira Eso no es verdad Tú tienes que estar En el lugar Que Dios dijo Allí está Tu leche y tu miel Vete a otro lugar Y vas a comer polvo Porque tu leche Y la miel Se la lleva a otro Con más fe que tú Escúchame Cuando tú abandonas Tu tierra prometida Tus generaciones Quedarán bajo el ataque Del diablo Hay una frase Que dice Aquí la noté Dice Cuando los gatos Se ausentan Los ratones Hacen fiesta Ustedes Los que llevan Más tiempo En el evangelio Habrán notado Que cuando el pastor Se va de viaje Para algún lado Los rebeldes Sacan las uñas Que el uno le dice Que el chismoso Por aquí Que el otro Por allá ¿Por qué? Porque esas ratas No ven al gato Las ratas No ven al gato Y aprovechan Porque cuando el gato Está Tiemblan Ustedes los comen Lo ves en tu familia Tú te ausentas De tu casa Y el diablo Aprovecha Para tocar A tus hijos Para hacer el daño Para poner las amistades Dañinas Por eso A ti te conviene Estar vigilando La tierra Que Jehová Tu Dios Te da Porque ahí están Tus hijos Y el diablo Debes saber Que hay autoridad Espiritual En ese lugar Si tú miras Las profecías Sobre Jesús Involucraron Lugares determinados ¿Sabes por qué? Porque Jesús Venía a estar sujeto A tiempo Y espacio Diga conmigo Tiempo y espacio Toda visión De Dios Que se sujeta A tiempo y espacio Debe tener Un lugar Y un momento Escúchame Hijo Dios Dios Ha asignado La tierra Donde tú Recibes Esta revelación Si Dios Te quisiera Llevar a otro lado Pastores Que mis sueños Es volver A mi pueblo A natar Y tener Una casita En la montaña Salir por la mañana Tomarme un café Con el aroma Del bosque Mucha novela Mucha novela Escúchame Hijito Aprende este Que nunca te olvida Si Dios Te quiere llevar A otro lado La idea Vendrá de él No de ti Las ideas Que vienen De ti Son de tu carne Es tu carne La que te quiere Mover Al lugar De tu comodidad Dios te quiere Llevar al lugar De tu conquista Alguien más Dígame Dígame Que está A su lado Comodidad O conquista Hay gente Que nació Para estar cómodos Ok Que se consigan Como digo yo Una silla Reclinomática Una piña colada Y se sienten A esperar la muerte Hay otros que no Hay otros que tenemos Hambre de gloria Que cuando nos sentimos Cómodos Nos sentimos en maluco Nos paramos Buscamos la reacción Que hay que hacer Donde hay que conquistar Vamos a invadir Vamos a poseer Vamos a tomar Lo que Dios Nos ha dicho Tú fuiste diseñado Para conquistar No para estar cómodos Si te gusta La comodidad En el cielo Estarás cómodo Por la eternidad Lleno de gloria Ahora Si Dios te dice Que debes irte A alguna parte Va a confirmarlo Con tu voz profética A mi Dios Me confirmó Porque imagina Pastor Inmediatamente Prendí el televisor Salió un aviso Que decía Colombia Tierra querida Dios me está hablando Pues claro Cabezón Porque te mantiene Viendo el canal De tu país Prendiste eso Viste esa vaina ahí No Que tu profeta Que no tiene intereses Económicos contigo Te lo diga Ahora si tu profeta Tiene intereses Económicos contigo Es un mal profeta Porque hay pastores Apropiación De Dios Para tu vida Dios te va a apropiar ¿Cuántos quieren conocer La actitud De un conquistador? Ok En el capítulo 8 De Deuteronomio Vamos a caminar un poquito 8 Si usted no es conquistador Usted es un pobre esclavo Dándosela de conquistador Porque un conquistador Lo primero que se asegura Es que su manto Esté agarrado Del manto de otro Para que la tierra No se lo coma vivo Como le pasó a Egipto A Jacob en Egipto Que llegó a una tierra Donde los hijos Se hicieron esclavos No basta con tener clara La asignación del lugar Se requiere obrar En obediencia Sobre aquello que Dios te dice Y en el versículo Que leímos dice Que todo mandamiento Dado por Dios Trae vida Multiplicación Y posesión Diga conmigo Vida Multiplicación Y posesión Si tienes problemas En una de esas tres áreas Tu problema es de desobediencia ¿Qué es la vida? Sentirte realizado Si no estás realizado Hay un problema De desobediencia en ti Multiplicación Es que Dios De lo pequeño hace mucho Si no lo estás viviendo Hay un problema De desobediencia Y posesión Lograr Lograr ser puesto En un lugar Donde pueda Dios Usarte Si no estás así Hay desobediencia Pero si tú Obedeces el mandamiento Te vendrá vida Te vendrá multiplicación Y te vendrá posesión Versículo 2 Leo rápidamente Del 2 En adelante Hasta el 6 Te acordarás De todo el camino Por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años En el desierto Para afligirte Para probarte Para saber Lo que había En tu corazón Si habías De guardar O no Sus mandamientos Y te afligió Te hizo tener hambre Te sustentó Con maná Comida que no conocías Tú Ni tus padres La habían conocido Para hacerte saber Que no sólo De pan vivirá el hombre Más de todo Lo que sale De la boca De Jehová Vivirá el hombre Tu vestido Nunca se envejeció Sobre ti Ni el pie Se te ha hinchado En estos 40 años Reconoce a sí mismo En tu corazón Que como castiga El hombre a su hijo Así Jehová Dios Te castiga Guardarás pues Los mandamientos De Jehová tu Dios Andando en sus caminos Y temiéndole Noten que ahí está confirmando Que todo desierto Es un castigo divino Al que le falta fe Ey ¿Han oído los evangélicos? ¿Cómo están? Pasando por un desierto Varón Ok Desobediente Falto de fe La segunda actitud Que Dios pide De un conquistador Como tú Es esta Nunca pierdas La memoria De tu origen Nunca pierdas La memoria De las misericordias Que Dios te ha dado Y nunca Pierdas La memoria Del trato Que Dios Ha tenido contigo Para formarte Escúchame Recordar El lugar De donde fuimos Tomados Garantiza Una actitud De humildad En ti Quien se olvida De donde viene Perderá Las cualidades Por las cuales Dios se movió A misericordia Con esa persona Ese bicho Ha picado En las iglesias Evangélicas Que da miedo Un montón Un montón De montañeros Y pobretones Que no pudieron Ni entrar A una escuela Y después Que ya se vuelven Buenos cristianos Y prósperos Ya creen dueños Yo vengo Yo soy de la realeza De Nicaragua Yo soy descendiente Del príncipe De Popayana En Colombia O sea Nunca hubo príncipe Puro montañero Hermano La gente Que quiere presumir Del pasado Es gente Que no es nada En el presente Cuando tú Eres un conquistador A ti no te avergüenza Tu pasado Al contrario Tú cuentas De donde te sacaron Tú hablas con facilidad Del hambre Que aguantaste Hablas con tranquilidad Del pecado De donde te arrancaron Porque tú no eres El resultado De tus hazañas Eres el resultado Del amor De Dios Por ti Alguien dígame Escúchame Esto va a golpear Pero no va a formar Diga conmigo No va a formar Todos esos hispanos Que emigraron Para Norteamérica Después que van a viajar A su país Llegan con una bolsada De puros llaveros Del dólar A dárselas De gringos Ya no dice Hola Ya ni hablan Español Allá en la tierra Uno le ve El rostro Se le ve El rastrojo Por encima Pero Hola ¿Cómo estás? Hola Y aquí Uno los ve Balbuceando En el drive-thru Double Escúchame Toda persona Que olvida Sus orígenes Es solo El resultado De haber sido Absorbido Por la identidad Y el hombre fuerte De la tierra Que deberías conquistar Dios no te llamó A ser canadiense Te llamó a ser Un indio Con espíritu conquistador Despierta Diga que está a su lado Despierta Uy pastor Usted me está dañando La autoestima No Mira tu abuelita Que ahí se le van a ver Los rasgos Que tú tratas De ocultar No te de pena De donde vienes Date pena No hacer lo que Dios Te dijo Que tienes que hacer Eso si da pena Saber que estuviste Al frente de una tierra Con toda la gloria Y el cielo Esperándote Y que fuiste Cobarde Eso si da pena Pero decir De donde vengo Que vengo Una familia Que aguantó hambre Que pasó necesidades Que me puede dar pena Eso Si eso solo confirma El amor Y la misericordia De Dios Que nos ha rescatado De nuestra vana manera De vivir Quien pretende Ocultar sus orígenes Para presumir El éxito Dejó de ser Un embajador Del cielo Y confirma Que ahora es un esclavo De la tierra prometida Sigo Las credenciales Ahora no es para que Ahora todos salgan Así con la flecha Y yo voy para el dólar Porque No Vistas es bonito Ponga de pintoso Pero cada que lo miren Acuerde Usted dice No le de pena A donde viene usted Porque la raíz Dice Cual es tu fruto Las credenciales De un conquistador No son sus capacidades Ni son sus logros Ni son los ascensos Que ha logrado En la vida Las credenciales De un embajador No es el carro Ni la casa que tiene Las credenciales De un conquistador Sabe cuáles son El trato Y los procesos Que Dios Ha tenido Con él Para convertirlo En un conquistador Todo lo que has tenido Que dejar Todo lo que has sufrido En las manos de Dios Todos los procesos De lágrimas Que has vivido Con Dios Esas son tus credenciales Y escúchame hijo Te lo repito Alguna vez lo dije Se lo repito Hoy La gente Que no ha sufrido No es gente De confianza Porque todo El que Dios Quiere formar En confianza Lo pasa Por proceso De sufrimiento Para que su alma Se haga dependiente De Dios Y no se olvide De donde fue tomado ¿Quieres presumir? Yo te voy a dar Razones para presumir ¿Quieres presumir? Presume todo Lo que tú has abandonado Y lo que Dios Ha desechado De ti Para hacer De ti un conquistador Habla A mi Dios Me quitó esto Dios me quitó Lo otro Me ha tocado que negarme Dios me ha esto Y me ha tocado obligar Y he sufrido Y he perdido Y he metido la cabeza Y me han dado Presuma de eso Para que la gente sepa Cuán cabezón ha sido Y cuán misericordioso Ha sido Dios No hagan lo de algunos Predicadores Se paran a decir Yo soy Yo soy Despacio Díde así conmigo Bájale 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 Ok ¿Quieren tener una radiografía De la tierra Que Dios nos da? No, entonces no le digo Tampoco Le digo como es la tierra Te la voy a contar Rápido Jehová tu Dios Te introduce En la buena tierra Tierra de arroyos De aguas De fuentes De manantiales Que brotan En vegas y montes Tierra de trigo Y cebada De vides Higueras Granados Tierra de olivos De aceite De miel Oiga pues Escucha esto Estar en el lugar De tu asignación Bajo las condiciones De Dios Siempre traerá Abundancia A tus graneros Y los manantiales Brotarán En la tierra Donde Dios Te puso Escúchame Allí habla de fuentes Diga conmigo Fuentes Y habla de brotes Diga conmigo Brotes Cuando hablamos De fuentes Y brotes Estamos hablando De procesos Que vienen De lo menos A más ¿Qué es un manantial? ¿Sabe qué es un manantial? El lugar De donde nace Un río Un pequeño Riachuelo Dios te dice En tu tierra Te voy a entregar Unos riachuelos Pequeñitos Cuando dice Que viene Unos riachuelos Es porque Donde nace Un pequeño río Abajo Se va a volver Un río Caudaloso Escúchame hijo Lo que tú hoy Ves como un pequeño Manantial Que casi ni te alcanza Para alimentar A tu familia En tu tierra Prometida Dios te lo convertirá En un caudaloso río Donde tus generaciones Van a vivir Van a tener provisión Y van a ser bendecidos Lo que tú hoy Ves como pequeño Dios lo va a convertir En algo grande Para ti Los brotes Diga conmigo Brotes ¿Qué es el brote? Es que tú siembras Una semilla Y sale un brotecito De eso no come Nadie Pero tranquilo Diga conmigo Tranquilo Todo árbol Fructífero Comenzó Como un brote Dios de hoy Te da Unas pequeñas Semillas Y lo que es pequeño Hoy Dios Lo convertirá En todo un huerto Lleno de bendición Y abundancia Para todas Tus generaciones Dios te está Prometiendo En la tierra Que yo te doy Yo te doy No importa lo pequeño Que te dé Yo me encargaré De hacerlo grande Yo voy a hacer Que tus graneros Sean saciados Y que tu descendencia Pueda tener Lo que tú has cultivado Con amor Con fe Y con persistencia Alguien dígame Denle fuerte El aplauso Y dice el 9 Tierra en la cual No comerás El pan Con escasez Ni te faltará Nada en ella Tierra cuyas piedras Son hierro Y de cuyos montes Sacarás cobre Y comerás Y te saciará Bendecirás A Jehová Tu Dios Por la buena tierra Que te habría dado El lugar De tu asignación Está destinado Para que tú vivas Sin escasez ¿Usted está oyendo eso? Si tú estás En el lugar Que Dios te pone Tú vas a vivir Sin escasez Eso no significa Que no vas a pasar Por proceso De formación Y de adiestramiento Claro ¿Cuánto están pasando O han pasado Por proceso De formación Y de adiestramiento? Angie y yo Nos acordamos Cuando nos casamos No teníamos nada Nos tocó comprar Una cajada de pollo Que siempre nos reímos Y al último Nos salían Ya a las Hola mi amor ¿Cómo estás? Coma pollo Todo el día hermano Todo el día Una cajada de pollo Le fui a comprar Eso pollo Al desayuno Al almuerzo La comida Cuá 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 Que la se alababa yo Ella me decía Cuá 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 Yo le decía Kikiriki Procesos O como digo yo Un día que me tocó Ir a la gasolinera A ponerle 5 dólares Un día me tocó 2 dólares Para que nos apagara Diga conmigo Procesos Para que son esos Procesos Para formarnos Porque el grave Problema de Dios Es como confiar En nosotros Los seres humanos Que cuando estamos En escasez Levantamos la mano Aleluya Santo Y cuando estamos bien No puedo ir a la iglesia No tuve tiempo El Señor Me entiende El destino Que Dios Te tiene en tu tierra Es ser prosperado En abundancia Ahora Escúchame hijo Ese destino No es una licencia Para el derroche Para la desobediencia O para la pereza No hay faltar El evangélico Que diga Dios me va a prosperar Aquí me siento Orar Esperar Que caiga Que caiga Que caiga Aleluya Aleluya No Lo que yo te estoy diciendo Debe ser un estímulo A tu trabajo A tu esfuerzo A tu persistencia Tú lo vas a lograr No importa Que hoy estés haciendo Una cosa Que no se parece A lo que tú quieras Hazlo con amor Que Dios Se encargará De posicionarte En el lugar Donde Él Te va a usar Y te va a prosperar A ti Y a tus generaciones Dios se encargará De hacerlo ¿Terminamos? ¿Les puedo dar dos recomendaciones Antes de que oremos? La primera Se la leo Cuídate De no olvidarte De Jehová tu Dios Para cumplir su mandamiento Sus decretos Sus estatutos Que te ordeno hoy No suceda Que comas Y te sacies Y edifiques buenas casas En que habites Y tus vacas Y tus ovejas Se aumenten Y la plata Y el oro Se multipliquen Y todo lo que tuvieras Aumente Y se enorgullezca Tu corazón Y te olvides De Jehová tu Dios Del que te sacó De la tierra de Egipto Casa de servidumbre Que te hizo caminar En el desierto Grande y espantoso Lleno de serpientes Ardientes De escorpiones Y de sed Donde no había agua Él te sacó agua De la roca Del pedernal Él te sustentó Con maná del desierto Comidas que tus padres No habían conocido Afligiéndote Afligiéndote Probándote Para la postre Hacerte el bien Y que digas En tu corazón Mi poder Y la fuerza De mi mano Han traído Estas riquezas Si no Acuérdate De Jehová tu Dios Porque Él te da El poder Para hacer las riquezas A fin De confirmar Su pacto Que juró Con tus padres Como en este día Mi primer consejo Tomado de la palabra Es Por ningún motivo Te olvides De los tiempos De la pequeñez Del favor Que Dios te ha dado Y por ningún motivo Te olvides De la gente Que te ha acompañado En tu tiempo De conquistar Esta iglesia Va a crecer mucho Vamos a tener Mucha gente Y muchas iglesias Yo eso lo sé No crean Que es por la malicia Pastoral Es que Dios Me lo ha dicho Pero que haría En ustedes Si yo el día de mañana Me olvido De los que empezaron Conmigo Sería muy triste Usted diría ¿Para qué hicimos Todo esto Si este tipo De torsión? No Vamos a llegar A viejos Con nuestros hijos Y nuestros nietos Tal vez con muchas Más responsabilidades Pero teniendo La misma unidad De amor La misma cercanía Riendonos de lo mismo Y aguantándome Los regaños Ya como viejito Yo con bastón Ale para allá Ya va temprano Cabezón Pero el éxito No nos puede robar La esencia De lo que Dios Nos ha dado Y termino Con este último Consejo Ahí va a aparecer En la pantalla Yo solo le leo Mi determinación Ahí puede salir El texto Escúcheme Para poseer Tu heredad Vas a tener Que luchar Con gente Más grande Poderosa Y capaz Que tú No creas Que Dios Te va a sacar Enanos A que peleen Contigo Te va a sacar Gigantes Tienes que Acostumbrarte A pelear Con gente Grande Con gente Que sabe Más que tú Que puede Más que tú Que tiene Más capacidades Que tú Que tiene Más herramientas Que tú Tú no fuiste Diseñado Para ganarle A perdedores Tú fuiste Enseñado A tomar Ganadores Y volver Los perdedores Con el hueco De tu mano Sabes Por qué Tú vas a vencer Gente más grande Que tú Porque a ellos Dios los abandonó Por el concepto Que tienen De Dios Mientras que a ti Dios te ha amparado Porque eres sensible A su voz Ahora Si Dios Ha abandonado A otros Por ser infieles Tengo que ser Honesto Si tú eres infiel A ti también Te va a abandonar No lo voy a tomar A usted como ejemplo Lo voy a tomar yo Si yo abandono Lo que Dios dice Que debo hacer ¿Sabe qué hace Dios? Me monto una iglesia Al frente Con un tipo Más vivo que yo Con más fe que yo Y con más unción Y cuando él abra Los cultos allá Yo voy a decir Eso son del diablo Eso no es de Dios No es de Dios Es la cobardía Del que entregó La heredad Por eso yo le digo No queremos afectar Otras iglesias Pero si un cristiano Raquítico Necesita vida Traiga lo que yo le doy Así me tengo Así me tengo que quedarle Respiración boca a boca Se la doy No voy a dejar Que gente siga muriendo En esta ciudad Para mantener pastores estériles Que han mantenido esta ciudad En pura destrucción En medio de una desolación Gente con hambre de Dios Muriéndose en las iglesias Que por la ética La ética ¿De quién? Del infierno Repito No quiero que saquemos Gente de otras iglesias Pero si hay cristianos Que necesitan vida Yo se las doy Tráigalo Yo me encargo De recuperarlo Si no les han dado amor Yo les doy amor Pastor que allá Me hicieron mucho daño Ya olvídese de eso Aquí la vamos a hacer bien Venga para acá Aquí lo restauramos Dios no te destruiría Por tu pecado Te destruiría Por la deslealtad De haber olvidado El plan que él te trazó Y que te confirmó Colócate de pie Juan 12 25 26 Un texto que todos conocemos El que ama su vida La perderá Y el que aborrece su vida En este mundo Para vida eterna La guardará Si alguno me sirve Sígame Y donde yo estuviera Allí también estará mi servidor Si alguno me sirviera Mi padre lo honrará Escúchame hijo Por muchos años La iglesia evangélica Ha enfocado Su mensaje en Que no se te pierda La salvación Es cierto Hay que cuidar la salvación Con temor y temblor Porque costó mucho Pero la generación Que Dios está levantando No es una generación Que se ocupa De cuidar la salvación Sino que va más allá Se ocupa De usar su vida Para los propósitos De Dios Si llegas al cielo Con la salvación Sin haber hecho Los propósitos Te vas a salvar Pero serás un desdichado Miserable En fe para siempre ¿Qué harías tú En el cielo? Si ves al vecino Tuyo pasar Hola Aquí hubo Éramos compañeros En la tierra Hola ¿Y tú qué tal? No aquí estoy Gloria a Dios Y me dan los tres Golpecitos diarios En el cielo Me va bien Estoy chévere Me instalaron televisor Full high definition Celestial Y todo Estoy bien Y a vos No Yo soy el El director De una galaxia De aquí cerca Que Dios me puso Pero como así Vos no era el bobo Del barrio Yo era el bobo Del barrio Y usted era el avispado De la iglesia Tranquilo Pero lo que pasa Es que yo entregué Mi vida por Dios Decidí hacer el plan De él Yo decidí entrar Al linaje Como al linaje De Jesús de Nazaret Jesús pasó por la vida Siendo un perdedor Y está a la diestra Del padre Yo también estoy dispuesto A entregar mi vida Para que Dios Se glorifique en ella Cuanto desean hoy Decirle Señor Estoy dispuesto A hacer ese instrumento Acepto el reto De ser el instrumento De gloria Para esta tierra Estamos orando hoy Con un Con un propósito Profético específico Este es un año De estructura Para expandirnos Nos vamos a expandir Yo sigo profetizando Que allí están sentados Los pastores Que necesita Dios Para otras provincias Y otras ciudades Estoy viendo Los hombres y mujeres Que se irán de misioneros Yo estoy viendo Los recursos Que vienen financieros Para hacer eso Levantaremos iglesias Al estilo de Dios No seguiremos Las normas De una religión Nos encargaremos De predicar a Cristo Y a este crucificado Seguiremos la visión De nuestro padre espiritual Para dignificar El ministerio Que por más de 40 años Se la llevaron Pero necesitamos Entender lo que somos Gente escogida Por Dios Para este tiempo Dios puede llevarte A un lugar más alto Que el que tú Puedes llegar Con toda tu fuerza Cuanto desean Decirle hoy Señor Estoy dispuesto Estoy dispuesto A creer Que Canadá Es mi tierra prometida Que esas provincias Que ni las sé pronunciar Un día Me las voy a devorar Todas Voy a conquistar Le voy a entregar A mis hijos No la herencia Que puede darle Un emigrante Si no la herencia Que le puede dar Un conquistador Esa es mi fe